La vuelta, entonces empezaron a dar vueltas y estuvieron, no sé, estuvieron dando vueltas ahí en la rotota y no encontraban para dónde irían. Y de ahí Papo saca después este tema y el Don Chapu. Son anídotas de la música que son increíbles, ¿no? De dónde sale el tema. Y Papo tenía esas cosas, yo de sacar el tema de la violación a dos. Y escribí esas cosas increíbles. Te paso puente de una manera. Gracias.